En este vídeo vais a poder ver el look que lució Belly para la última gana de la voz. Vamos a empezar por la base de maquillaje. Vamos a aplicar principalmente en el centro del rostro. Vamos a difuminarla e integrarla al máximo. Y ahora vamos a proporcionarle color. Voy a aplicar esta fórmula tan increíblemente realista en la parte central más alejada al rostro. Luz envasada es justamente lo que es Soft and Gentle. La aplicación es muy sencilla. Utilizar los planos altos de esos volúmenes que componen nuestro rostro, como por ejemplo el pómulo en la parte superior, en la zona más alta de la nariz. Darle un poquito en el arco de cupido. Así que la combinación colorete-iluminador marca el volumen, marca la luz y la sombra. Vámonos a la mirada. Vamos a empezar por el tono más oscuro y vamos a la vez que aplicando, difuminando. Vamos a hacer que en algunas áreas, como en el perfil exterior de las pestañas, haya mucha intensidad tonal, mucha intensidad de sombra de ojos, pero progresivamente vaya desapareciendo este efecto casi transparente. Un poquito de eyeliner nunca viene mal. Vamos a hacerlo hiperfino. Así que vamos a deslizar apoyándonos en las pestañas de manera muy delicada. Simplemente ligeramente más ancho, de mitad hacia el exterior. Estamos en el momento más importante de casi toda la mirada, que son las pestañas. Vamos a depositar más producto en la raíz que en las puntas. Vamos a hacer en zigzag unos pequeños movimientos y cubrir el resto de la fibra. ¡Tachán! Me encanta. ¡Qué bien! Vamos a terminar el look con Velvet Teddy. Pero además es una edición limitada con la voz. Un pequeño truco, toquecitos de la barra en las mejillas para que ya la armonía total sea perfecta. Pues esto es. Es un look muy sencillo. Los pasos son muy limitados. Y ya veis que el tema es casi el color del labio que está repartido por todo el rostro. ¿Te atreves a hacerlo tú? ¡Suscríbete al canal!